hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y como ya sabes estamos haciendo macetas de violetas africanas pero grandes en este vídeo en esta segunda parte vamos a terminar con estas macetas voy a hacer una maceta de bebecitos y también te quiero explicar cómo debes a regar estas macetas porque estoy seguro que tienes algunas dudas y sobre todo que veas la diferencia entre una maceta de violetas africanas y una isla ya hemos rellenado este envase con acerrín para que nos quede súper bien este es un envase más pequeñito a diferencia de los anteriores que hemos usado y todos estos los vamos a rellenar con violetas bebés con violetas muy pequeñitas que apenas están creciendo mira qué belleza de violetas a poco no son una delicia lo que vamos a hacer ahora es rellenar esta maceta con tierra vamos a poner tierra de jardín con ya sabes la receta de sustrato de chullito jardinero la vamos a aplicar por aquí y la vamos a llenar hasta el borde porque el chiste de que este arreglo será bonito depende de que las macetas tengan las hojas desbordadas así que vamos a acercar un poco la cámara vamos a ajustar y ahí se ve perfecto ahora sí con mucho cuidado vamos a ir sacando y sembrando estos bebés yo te aconsejo que escojan los más pequeñitos pero también puedes intentar escoger los más frondosos porque cuando se trata de bebés queremos que sean la mayor cantidad de bebés queremos que esta maceta de violetas africanas esté pero que si bien llena de bebés mira nada más que hermosa raíz vamos a ponerle hormona enraizante vamos a poner de este lado sacar esta lombriz que andaba por aquí y ahora sí vamos a rellenar esto es de lo más divertido te te prometo que no te vas a arrepentir de hacer estas macetas aparte de que es súper divertido es bonito verlo pero hacerlo es mil veces mejor vamos a usar ahora una más pequeñina como por ejemplo esta en este caso vamos a usar violetas de diferentes colores y formas porque como ellas no van a florecer en mucho tiempo necesitamos algo de color o algo de contraste entre hoja y hoja y éstas si las puedes poner bien pegaditas créeme que no les va a pasar nada si las pones muy pegadas son muy juntas mira estas por ejemplo qué bonitas están como tú ya sabes todas estas violetas son bebés que hemos sacado a través de reproducción de hojas de esta la vamos a poner de este lado vamos a poner por acá así vamos a ir subiendo y rellenando la tierra y ahora vamos a poner esta otra mira nada más qué bonita está está tiene las hojas más claras recuerda usar una muy buena cantidad de hormona para que estas violetas africanas enraicen de lo lindo así vamos subiendo la tierra recuerda que las hojas tienen que quedar por encima sale vamos a usar esta que está un poco más grande estas son dos bebés ponerlas también por acá y las vamos a poner en medio para que esta maceta se desborde y se vea muy muy bonita recuerda que el sustrato debe estar bastante nutrido puedes ponerle humus de lombriz o jarasca lo que tú quieras porque estas niñas comen muchísimo y ahí se van a quedar una buena cantidad de tiempo estas las quiero de este lado para que caigan así que vamos a acomodarlas de una vez y acuérdate que para que esta maceta luzca bonito hay que ir empalmando los bebés para que queden bastante juntos chuchito jardinero eso no afecta el crecimiento la verdad es que los bebés son muy fuertes y no les va a afectar para nada además les vamos a estar alimentando para que sigan su crecimiento y bueno es un arreglo que tú puedes tener en casa hasta unos pues es que imagínate cuánto tarda en crecer un bebé lo puedes tener hasta cuatro meses sin ningún problema ya si notas que se empiezan a desbordar puedes repicar vamos a aprovechar que las violetas africanas son plantas que normalmente les gustan bastante los trasplantes son plantas que aguantan muy bien los trasplantes y vamos a aprovechar esa característica para tener estos bebés todos juntos si en dado caso que quieras repicar o que sientas que las macetas ya están muy juntas las podrás sacar y cambiarlos o quitar algunos puedes ir quitando los más grandes por ejemplo solo ten cuidado de que al momento de sacarlos no rompas las hojas poner más hormona y vamos a traer más tierra para que esta maceta nos quede bien bonito asegúrate de ir colocando bastante tierra alrededor de cada planta acomodar las hojas para que se vaya quedando la forma de la maceta y listo es que este es un arreglo muy bonito yo sé que no te va a dar flores pero qué importa el chiste es innovar también porque es mucho más fácil cuidarlas de esta manera hay gente que no les gusta tenerlas en los vasos y prefiere tenerlas todas juntas y la verdad es que crecen bastante bien ahora vamos a poner esta otra lo bonito es que con los bebés podemos juntar un poco más se va a ver muy esponjosa la maceta si tienes hojas de diversos colores y formas a aprovechar las en este arreglo para que se vean bien bonitas ahora voy a continuar poniendo estas otras que tengo de este lado se las vamos a poner y verdad que son una delicia a la vista no te gustaría que te regalaran una maceta como esta yo sé que si regalarla no regalarla no nos va a gustar queremos que en alguien nos la regale a nosotros de eso se trata vamos a ponerla ahora de este otro lado y listo ya hemos acabado ahora voy a rellenar un poco más con tierra un poco más por aquí y listo ahora sí voy a limpiar y enseguida te presento estas macetas que las veas las tres ideas como quedaron y listo ya tenemos nuestras macetotas de violetas africanas dime si no quieres tener algo como esto algo bello algo bonito vamos a darle un riego a las hojas para que se aclimaten aquí y esto es la maravilla de los violeteros a quien no le gustaría tener una maceta como está llena de hijos llena de bebés y llena de violetas a mí me encantan y este es uno de mis trucos para cultivar hermosas violetas africanas porque como la humedad se mantiene más constante es más fácil cultivarlas se requiere menos espacio y ellas van a estar felices te lo van a agradecer va a saber que se van a poner de ellas increíbles y ahora que estén en flor te las voy a mostrar porque ahorita ahorita estoy llenando una pared de macetas de violetas que te parece esta iniciativa espero que te haya gustado vamos a ver esta que también la puedas disfrutar mira qué bonita está no y se ven preciosas cuando tú las ves desde arriba de verdad que enamoran si tuvieran flores sería una belleza estas son las violetas medianitas pero no importa si son bebés si son medianas o son violetas grandes tú las puedes cultivar en macetas grandes para que te quepan muchas violetas ahorres espacio y también ahorres tiempo en el riego claro que no se me ha olvidado el riego ahorita vamos para ya te voy a comentar cada cuánto tienes que regar esta violeta y cómo le debes de hacer pero ahorita vamos a disgustarnos el ojo para ver tanta belleza esta también me encantó está más grande es la más pesada de todas pero no importa aún así no es tan pesada como otras que tengo mira nada más qué belleza este es un verdadero bosque de violetas africanas y cuando esté en flor imagínate la floración de estas tres hermosas grandes violetas te va a fascinar te va a encantar te va a encantar este es uno de los mejores trucos para cultivar gran cantidad de violetas en poco espacio y sobre todo ahorrar tiempo para el riego de esta violeta puedes abonar cada 15 días dos veces al mes y te va a ir de maravilla puedes abonar por ejemplo con triple 17 un poca cantidad también puedes agregar con fluorescencia que a mí me encanta y qué es lo que estoy haciendo para que estas violetas empiecen a tener flores sobre el riego utiliza una botella con pipote como ésta que tenga un popote muy largo y lo único que vamos a hacer es colocar el riego de este modo vamos a ir regando alrededor de la violeta sin mojar el centro de las violetas y vamos a ir aplicando el agua necesaria como si ellas estuvieran en una sola maceta esto es muy importante porque tampoco queremos exagerar con los riegos no vayas a regar esta tierra si la tierra no está completamente seca ahora como estas son macetas grandes probablemente la tierra te dure húmeda hasta 20 días y tendrás que regar cada 20 días esto es normal incluso en invierno tendrás que regar una vez al mes así que estás ahorrando agua estás ahorrando tiempo estás ahorrando muchos recursos que si tuvieran las violetas en macetas individuales pues costaría más trabajo con las bebés también ellas generalmente las bebés van a consumir más agua pero evita y evita regar los centros de las violetas no vayas a regar los centros no lo que tú tienes que hacer regando con la violeta más pequeña es regar alrededor y tratando que no le que no le caigan adentro del agua porque porque se pueden pudrir y como ya te mencioné solamente vas a regar cuando la violeta esté completamente la tierra seca si la tierra no está seca no vas a regar de acuerdo es bien importante que regrese alrededor se puede regar alrededor de la maceta vas a regar menos que cuando las tienes todas juntas estas violetas se van a regar menos así que también eso va a ser maravilloso te va a ayudar muchísimo a ahorrar agua en esta por acá y esta otra por acá para que quede bonita la miniatura de este vídeo qué te ha parecido este vídeo espero que te haya gustado mucho yo soy chullito jardinero nos estamos viendo te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima